Hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a sweet cracks en esta ocasión te traigo un pequeño vídeo de enseñándote los tres trajes como ya viste en el título enseñándote los tres trajes que conseguí yo creo que en un día los conseguí en un día en hace como dos días así es que traigo un vídeo rápido de los tres trajes que ya viste en la portada mira el primero que conseguí fue este traje que lo conseguí en un evento obviamente el evento pues ustedes ya saben que ya pasó pero sigue vigente el evento que es este que es elige tu paquete garantizado en el primer en premium bueno si tú lo ponías en básico probablemente no lo obtenías pero en el premium que tendrías que recargar 699 diamantes claro que lo podrías obtener ya es el de mujer o el de hombre a mí me tocó el de hombre a la primera así es que recargué los diamantes le puse de color púrpura la verdad ya le traía ganas a este traje desde ya había salido no sé si el mismo color hace ya bastante tiempo que lo traían a mí la verdad se me pasó por alto este este evento así es que te lo recomiendo si tú tienes para recargar o si no tienes para cargar te recuerdo que estoy regalando si tú eres nuevo en el canal o vas entrando suscríbete al canal porque estoy regalando códigos ocultos en todos los vídeos que estoy subiendo a partir de este momento en este vídeo está un código oculto en todo el vídeo tú chécale el código es para una tarjeta google play de 100 pues que te da como 550 diamantes o 500 diamantes más lo que te regala garena free fire así es que así te así a ti te gusta o quieres ganar el premio está oculto en todo el vídeo a lo mejor ya te hicieres no ya te ganaron este código pero si no ve a buscarlo está oculto en todo el vídeo en el transcurso de todo el vídeo está por ahí oculto pero todavía ya regalé tres códigos con este son tres códigos pero todavía quedan siete tarjetas más así es que una vez que subo un vídeo recuerda y meterte inmediatamente y buscar el código antes de que alguien te lo gane meterlo y abonar la tarjeta pues bueno aquí fue donde me gané yo le recargué de 699 aquí te dice previsualizar te de escoger obviamente el combo del traje y otras cosillas por ahí que también me gané como creo que me parece que la mochila no me acuerdo que mochila fue la que me gané me gané este mote este de aquí bueno no sé si se puede seleccionar que tiene los brazos abiertos como hacia abajo en escuadra eso lo gané y que otro traje me gané que otro traje bueno ya también ustedes sabrán que hubo otro evento que era el de recolectar fragmentos de fragmentos de cubo mágico déjenme ver por dónde está ya ustedes debieron haber sabido estos fragmentos yo ya tenía como 70 80 fragmentos por ella sí o 70 pero tú te ibas a jugar hace unos dos días más o menos te tenías que meter a jugar ahorita ya actualmente ya no está crack por si tú lo quieres buscar ya no está pero te metías a jugar y cada partida ya sea ganaras o perdieras pero tenías que llegar en buenos lugares te regalaban cinco fragmentos o diez fragmentos los cuales ibas juntando y te regalaban al final el cubo mágico después de que te regalaban el cubo mágico pues ya obviamente te ibas a tienda y te ibas a a canjear el cubo el cubo mágico que es aquí y aquí lo puedes cambiar por todos estos personajes que están aquí bueno tú debiste haber sabido a todo todo mundo lo estuvo reclamando y entonces el segundo traje que te voy a enseñar es el que me compré yo que es el de déjame ver este cracks que es el de payaso es el segundo traje que obtuve entonces por eso llama el vídeo los los tres o cuatro trajes que obtuve en un día entonces este es el segundo traje que me gané por los cubos mágicos los fragmentos de cubo mágico que estuvieron regalando solamente por jugar y nos vamos con el tercer traje cracks que me gané que sería déjenme me acuerdo primero vamos a buscarlo y después me acuerdo aunque este no me lo gané este lo recargué ya que había recargado es que yo recargué más o menos como mil diamantes mil diamantes y me gasté o sea recargué como mil diamantes y me regalaron no sé si 200 300 diamantes más y este pues obtuve aquel traje el morado el que les enseña ahorita el primero y me sobraron diamantes dije bueno pues como tengo cinco como siete piedras evolutivas solamente me faltaba el pergamino de jefes solamente me faltaba uno dije bueno pues vamos a girarlo ya que me ganaron los diamantes yo realmente recargué nada más para obtener aquel traje y resulta que en uno de esos giros me gané un pergamino le seguí girando para ver si me ganaba el segundo para poder obtener un traje aunque sea el azul pero pues no 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 tuve suerte así es que el traje que yo me gané fue el amarillo que pues aquí veo que ya no está así que está este fue el traje que me gané cracks entonces este sería el tercer traje que me gané bueno con diamantes claro te recuerdo estoy regalando diamantes códigos de diamantes si tú eres nuevo suscríbete al canal activa todas las campanitas para que estés activo y te puedas meter rápido de reclamar un código recuerda que todavía voy a regalar siete códigos más y todos los cada código va a estar oculto en un vídeo nuevo que se vaya publicando en el canal así es que si eres el primero te lo puedes llevar lo buscas rápido lo metes y te lo llevas ya hubo tres ganadores hoy se dio un código más el otro un traje que me gané sería el de mujer me parece que es de si es de mujer vamos a ponerle a una mujer todos son con eventos de ordenarte voy a traer vídeos ya al canal sobre información de los eventos que vayan pasando por si a ti te da flojera buscar pues ya no tengas que buscar y puedes verlo directamente aquí el otro traje que me gané fue este que es el de pascua que ya saben ustedes ya se terminó el evento pero lo que tienes que hacer es recolectar durante los juegos los huevos azules que esos los encontrarás por todo el mapa pero los huevos rojos que dieron al final en el último día del evento que los recolectabas por caían en los esos hidros extra que están cayendo ahora en los mapas que es un como un globo enorme que si tú lo sigues en línea recta al final al final y al principio echa un cae una caja y en esa dentro de esa caja te daban todos los huevos rojos los recolectabas y ya te dan este traje así es que estos son los cuatro trajes que me gané cracks en solamente un día o dos días me parece cuatro trajes cracks para todos los que tengo pues la verdad me encanta coleccionar me encanta cada que puedo tener trajes nuevos me encanta por eso es que yo no uso hacks porque no me gustaría que me quitaran todos mis trajes todos los trajes que tengo miren solamente de mujeres también tengo muchísimos trajes pero obviamente pues hay mucha gente que tiene más que alcanzó a recargar yo no al principio yo no recargaba yo estoy recargando apenas al último pues bueno cracks esos son los cuatro trajes que me gané en estos últimos días que pasaron los eventos y recuerde si quieres información o quieres saber tutoriales o cosas así suscríbete al canal te recuerdo para los que llegaron al final de este vídeo cracks muchas gracias por aguantarme hasta acá al final pues para esas personas que llegaron al final del vídeo te invito a que te suscribas a mi canal secundario porque estoy a punto si veo que este llegamos a los 400 suscriptores voy a regalar una tarjeta nos faltan 50 suscriptores voy a regalar una tarjeta google play de 100 así es que si tú no estás suscrito vete para ya suscribir el link está aquí abajito en la descripción del vídeo y solamente tienes para participar tienes que comentar el último vídeo ponle que vienes de parte mía y que este participas por el recuerda darle like y ponerle que suscribirte activar la campanita y decir que vienes por el premio sale crack bueno sin más por el momento me despido muchas gracias nos vemos en un próximo vídeo recuerda yo soy sweet bye